hola buenas tardes buenas tardes este vamos a hablar un poquito hoy de la experiencia un poco más la experiencia de las cosas conductuales y también la experiencia de Mary Lou en su organización afluenta muchas gracias Alicia y quería empezar la conversación sobre hablamos de unos principios de diseño en la presentación y quería escuchar un poco más por ejemplo del tema de confianza y credibilidad y cuál es la experiencia de afluenta en esto mira yo creo en general voy a empezar un poquito hablando de como de fintech no creo que para un poquito descomponiendo la palabra fintech hablando de finanzas y tecnología creo que finanzas en particular el producto que manejamos en finanzas haciendo dinero es un producto muy sensible entonces sobre todo en una crowdlending donde nuestro nuestro principal oficio es prestar dinero pues generamos una relación con el cliente a mediano corto largo plazo y para tener una relación con el tema de dinero finalmente el tema de confianza es súper súper relevante en tema de tecnología con toda esta transición digamos que digital que se ha venido haciendo cuando tú hablas de un proceso financiero tradicional o cuando tú quieres dar de alta cualquier servicio que tienes que hacerlo hoy en día en una sucursal con una persona cara a cara firmando un papel no esa evolución ahora hacer todo ese proceso completamente digital o 100% online pues significa que debe de tener un tema de confianza fuerte por detrás no nosotros en particular en afluenta creemos que la confianza está muy fundamentada en dos pilares no como como materializamos el tema de confianza para ejemplificarte un poco primero es muy importante para nosotros cumplir con las promesas que que hacemos no y segundo ser muy transparentes un poco con el principio que tú mencionabas no en la parte de cumplir con las promesas que hacemos pues va desde el hecho de que si te decimos que te vamos a transferir el día de hoy en efecto te tras te llegue el dinero el día de hoy también si decimos oye pues tú puedes parar el fondeo de tu de tu subasta a partir de un 80 por ciento y si tú nos hablas y nos dicen oye ya estamos a 90 por ciento quiero pararla que en efecto podamos efectuar eso y no te hagamos un gran trámite para poderlo hacer si no sea muy efectivo y muy inmediato entonces creo que esas son como las dos como ejemplos que podría darte muy claros de de respuesta también inmediata o sea nosotros prometemos una respuesta entre 24 y 48 horas a tu trámite y pues si no te lo damos como como podríamos esperar que confiaras en nosotros y esas dos cosas son como una de las cosas más importantes y que le dan más miedo a la gente generalmente en usar claro este cosas digitales no claro totalmente sobre todo también por ejemplo para los inversionistas no el inversionista pues normalmente dice bueno qué confianza o cómo me garantizas a mí creo que la parte de la transparencia si tú entras a nuestro site puedes ver en una sección se llama estadísticos y viene toda la información que existe de afluenta desde la parte de inversionistas la parte de de borrowers cómo está la cartera vencida o sea realmente brindamos mucha transparencia con el fin de que la gente se sienta con confianza de que se le va a pagar de que se va de que su dinero está ahí está está siendo usado para un bien mayor del que es lo que el solicitante lo pido esa cosa de la parte personal es súper importante en en como este sí quizá como no es verdad pero si tengo una relación personal me da mucho más confianza pero también estaba pensando en hay otra forma de dar confianza a la gente y es como mostrarles que otras personas tienen confianza en su producto no porque por ejemplo puede ser difícil entender y tener tiempo para saber bien todos los beneficios del producto pero si yo sé que mi amigo cualquier persona está usando el producto va a cambiar mi decisión y no tengo que hacer tanta investigación y hay como unas cosas que recomendamos este para mostrar que otras personas están usando su producto no entonces por ejemplo puede usar una norma descriptiva entonces por ejemplo millones de personas están usando ese producto cada día etcétera etcétera no entonces por ejemplo los mexicanos están invirtiendo en algo no también los como testimonios y historias de personas como tienen como mucho peso en decisiones pueden ver una cara asociado con el producto no entonces y lo más cercano que puede ser a esa persona lo mejor no entonces entonces otra estrategia es bueno muchas organizaciones están pagando a personas para atraer clientes no entonces un reward si si alguien hace un sign up para algo pero la idea es si solamente dices a sus clientes a sus clientes a sus clientes a sus clientes a su clientes a bueno si te gusta ese producto por favor y como diles a sus amigos o a su familia claro más de boca en boca a su familia exactamente y que naturalmente habla y lo recomienda justamente lo que tú dices eso ha sido como lo que nos trae un mejor flujo de clientes que se quedan con nosotros y que están muy contentos no porque no hay como quien ya lo usó que lo recomienda sí exactamente y creo que muchas veces pensamos que eso va a pasar naturalmente y claro pasa poco a poco naturalmente pero hay muchas veces que puedes pedir al cliente por favor y como ah ok si claro claro voy a decirle a alguien este quería preguntarte sobre tu tagline crédito humano y como funciona esto con este la parte conductual de su organización ok mira sin duda crédito humano creo que va más allá del principio de microlending no de esta parte de cuando la gente se asocia con un fin común para prestar a alguien más a esa persona que le prestas actúa como más responsablemente a pagar no esa es como la digamos que la base rosa de toda la parte del ending pero realmente creo que el tema de crédito humano puntualmente en afluenta lo llevamos más por el tema de que somos una plataforma que conecta una red que conecta a solicitantes de crédito con con inversionistas entonces y esa conexión se hace a través de una de tecnología entonces suena un poco paradójico el tema de la tecnología porque finalmente la tecnología es un poco como más fría pero a la vez nosotros la vemos como que esa tecnología fue desarrollada por humanos que pensaron en un flujo empático para tener este proceso de lending con la plataforma entonces eso por un lado por otro lado también en la parte de escucha aquí en afluenta tenemos una vocación súper fuerte por escuchar y creo que es lo más humano el poder estar en contacto y poder realmente saber qué están pensando tus clientes sobre ti entonces tenemos tan tan arraigado este tema de la escucha que todos los los tickets todos los comentarios comentarios dudas que llegan afluenta digamos que nos llegan a todos los directores y al CEO entonces es muy curiosa a veces las reacciones que tienen los clientes cuando incluso el CEO les contesta sobre lo que sea una duda una queja y justo esto digo lo tomamos como súper en serio nuestro nivel de satisfacción de clientes está superior al 90% y lo hacemos de una manera muy ácida o sea cuando cuando le preguntamos a un cliente es te ayudé o no te ayudé sí o no no hay escalas del 1 al 5 o nada así es como muy directo por justamente esta parte entonces creo que donde cobra mayor importancia por ejemplo te podría decir en la parte de cobranza que es la parte como un poquito más ríspida de cuando el préstamo tiene algún default nosotros tenemos la idea de que la gente cuando deja de pagar no es porque no no es porque no quiera pagar es porque se le complicó pagar entonces tratamos de tratarlo con mucho respeto y de y de entender qué está pasando con situación de una manera mucho más humana entonces te podría decir que somos muchísimo más como firmes en nuestra cobranza cuando es como temprana la mora a que cuando es tardía cuando es tardía lo que tratamos es de crear una relación un bonding más fuerte con el cliente justamente para que cuando esté cuando se pase su situación cuando pueda arreglarse cuando vuelva a tener trabajo cuando la razón que sea sepa sepa que estuvimos con él a lo largo de todo este tiempo difícil para él y siga pagándonos entonces creo que en eso podría englobar el tema del tagline humano para afluenta eso es súper interesante porque creo que es el opuesto de que la mayoría de las organizaciones que dan préstamos hacen en realidad no es me recuerda de un estudio que hicimos entonces eso fue en Estados Unidos un poco después de la crisis de las hipotecas y mucha gente estaban perdiendo su casa y entonces el gobierno trató de dar como alivio a ellos pero el chiste fue como la mayoría de la gente no estaban tomando aprovechando de este programa entonces querían ver bueno queremos ver si podemos ayudar a la gente a tomar ese programa hicimos dos cosas este uno queríamos ver si la gente es más probable que la gente evite como sus pagos si ya como están más atrasados que menos y el concepto en en las ciencias de comportamiento es como se dice ostrich effect es como ¿cómo se dice? Ostra 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 el que? avestruz 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 exactamente gracias avestruz el efecto de avestruz y eso es como una idea falsa de avestruz pero la idea es que se ponen su cabeza en la arena cuando hay peligro o algo no? y realmente no se pasa con ellos pero nosotros como seres humanos lo hacemos no? cuando tenemos malas noticias una forma una estrategia de manejar eso es evitarlo completamente no? este entonces queríamos ver si tiene como mora más atrasada si tiene ese efecto mayor y lo interesante fue no la gente tiene como abren y responden el mismo como tasa si fuera como 30 días de atraso o más de 90 días de atraso entonces para eso fue muy interesante porque pensamos wow si realmente como tienes meses de no pagar puedes tener la tendencia de evitarlo aún más te apena no? si exactamente y la otra cosa que probamos fue la mayoría de los los bancos de estados unidos empiezan con una carta que tiene un tono más suave como dentro de 30 días algo más suave y luego cuando pasa más tiempo empiezan a hacer como un tono más firme no? un poco más serio grave y lo que en encontramos fue lo que encontramos fue lo opuesto la gente va a responder mejor si empieza con un tono firme si es un trazo más pequeño pero con más tiempo mejor usar un tono más suave si porque realmente están en un punto muy complicado exactamente la otra cosa que estaba pensando en es y eso se pasa con cualquier organización y la misión de cualquier organización es el tema de los hassles o se dice como barreras pequeñas molestias algo así y cuando hablamos con muchas organizaciones nos dicen bueno no entiendo bien porque la gente empieza en la solicitud y no termina claro etcétera etcétera entonces parece en todos lados y quería ver si tienes experiencia y como sobrepasar eso ya pues yo creo que podríamos digo platicar de muchas vertientes no pero podría como dividirte lo por platicar primero sobre sobre los solicitantes no seguramente hay cosas que le aplican a los dos pero trataré como de distinguir en el caso de los solicitantes digo son cosas que creo que todos aquí o en algún momento hemos solicitado o un crédito o algún producto parecido y creo que las barreras son lo que más incomoda a la gente no en estos procesos es la falta de agilidad o la cantidad de tiempo que te lleva a hacerlo y el y digamos el desgaste que te produce no el tener que tal vez visitar enviar muchos más documentos ir dos o tres veces a la sucursal entonces como que creo que una de las de las cosas que se que o de las bondades que trajo la la ola digital es justamente este este concepto de de la ubicuidad no o sea y me refiero o lo ejemplifico con lo siguiente si tomamos julio agosto en estos últimos meses en afluenta lo que ha pasado es que alrededor del 60% de las solicitudes que han que nos han entrado entran en horarios fuera de horario de oficina entonces si tú te das cuenta pues eso es una verdadera molestia cuando tú estás trabajando y tienes que ir en horario de trabajo a hacer cierto cierto movimiento entonces eso digamos que se mata ahora con esta con esta parte de la ubicuidad de que yo lo puedo hacer desde mi móvil lo puedo hacer a cualquier hora y yo soy como dueña de mi tiempo otra cosa que creo que pudiera ser también una como una barrera un prejuicio es el tema igual cuando el del trato no parece y probablemente muchos de aquí podrán sentir algo similar que cuando parece que te que te van a hacer un favor por ayudarte a sacar x x crédito o x cosa no entonces ya tienes una barrera y un maltrato que que pues realmente el que deberían de favorecerte y de ayudarte no entonces realmente nosotros estamos como muy 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 metidos en la parte de atención a clientes en que ellos continuamente estén asegurándose que el cliente y las personas que hablaron en el día le hayan podido resolver todas sus dudas y que les facilitaron la acción no sé a veces hacerlo con ellos o cosas como muy en el one on one en el caso de los de los inversores creo que ahí la dinámica te podría decir que es un poco diferente porque ellos tal vez lo que buscan es más como poco más de poder de yo yo hago yo planeo no es un yo voy y dejo mi dinero con un fondo de inversión lo dejo por 28 90 un año y no lo ver y no sé nada de él y al final me llega algo ahora la gente tiene más como le gusta sentir más como el control no y no hablo de inversiones institucionales hablo de tú yo cualquier persona de la gente de aquí de la audiencia que quiera invertir su dinero y tener unos rendimientos más convenientes realmente afluenta lo que ha hecho es para para mitigar ese tipo de barreras es darle esta transparencia les creamos como un dashboard para que ellos mismos puedan identificar en qué les está yendo bien en qué les está yendo mal y que puedan hacer cambios no otro tema importante para ellos por ejemplo es hacer un cash out no decir oye mira yo ya necesito el dinero por la razón que tú quieras entonces hay esta parte de mercado secundario donde el mismo inversionista puede decidir cuáles de sus subastas agarrar hacer un portafolio y venderlas entonces esa esa facilidad digamos es algo que pues hoy en día no 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 se tiene no y de cierta manera rompemos esa barrera creo que también por ejemplo algo importante que es para los dos es el tema de la tasa y siempre creo que para sobre todo para en crowdlending y en los bancos y en general instituciones financieras el tema de la tasa es como el tema no lo vemos como el principal y prioritario nosotros en afluenta creemos que es importante pero es parte del combo o de los múltiples factores que hacen que un cliente tenga un valor percibido positivo sobre una experiencia eso refleja como mucho de la lectura conductual específicamente la parte de los solicitantes porque lo que vemos es como lo más proceso que tiene lo menos probable que la gente va a cumplir ese proceso entonces siempre estamos viendo como podemos disminuir o quitar completamente los pasos que tienen que hacer los formularios las visitas cualquier cosa que necesita entregar lo más que pides lo menos probable que la persona va a cumplir con la acción y tenemos como una historia aquí en México estamos unos de los proyectos son con este el sector del ahorro para el retiro y tenemos uno de nuestro team member dice bueno intenté hacer domiciliación es una de las cosas que estamos tratando de promover más que cualquier otra cosa aquí y me dijo bueno entre toda mi información y línea y luego me tenían que hablar para conformar todo yo antes de poder domiciliarme pero no estaba disponible cuando me llamaban y luego ya pasó dos años y todavía entonces es como tenemos la idea si alguien quiere tener algo quiere algo demasiado es como van a hacer cualquier cosa para llegar a este fin pero en realidad vemos que esas molestias como realmente impiden el comportamiento tengo un buen ejemplo de eso que mencionas recientemente hace como un par de meses empezamos a tener como muchos muchos temas con la cargada de documentos justamente entonces nos dimos a la tarea de entender por qué se les dificultaba cargar los documentos entonces platicando con algunos clientes nos decían bueno es que si nos mandas un correo y nos dices pícale aquí y carga tus documentos pero tengo que buscar tu correo entre mis n correos entonces yo preferiría poder entrar a mi afluenta a mi portal y si me pones una sección ahí que diga subir documentos y yo lo subo cuando yo quiera y es un link muy fácil entonces ese tipo de digamos que de acciones solemos derivarlas de retro que nos dan los clientes en base a su comportamiento exactamente ok creo que ya estamos a tiempo pero si quieres cerrar no pues yo creo que pues muchísimas gracias a ti creo que es un research super interesante y pues muy emocionada de estar aquí en mi primer FinoSummit compartiendo contigo igualmente muchas gracias a todos gracias 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 Gracias.